Bueno, pues entonces en ese caso parece que podemos seguir. Bien, una calculadora, una computadora de vuelo, pues es este aparato, que en la vida real, pues, ha sido un compañero prácticamente, voy a ir cerrando pestañas porque ya creo que todo esto no vamos a volver. Vale, pues es como digo, una herramienta que ha sido prácticamente imprescindible. ¿Qué es lo que hace? Pues en lugar de tener que hacer cálculos complejos a manos, que cuando uno está en un avión y está haciendo diversos tipos de maniobras, pues el tiempo no sobra mucho, pues ahora prácticamente se ha sustituido por herramientas digitales. De tal modo que estos cálculos que antes había que ir haciendo, girando los distintos elementos para ir haciendo los cálculos, pues a día de hoy, como digo, pues prácticamente todo el mundo llevamos un smartphone en el bolsillo. Cuando no hay, en el vuelo prácticamente a día de hoy es perfectamente habitual llevar una tableta o una iPad o similar, tanto en la realidad como en la simulación. Bueno, pues el caso es que hay una serie de herramientas que tenéis aquí enlazadas que nos van a permitir hacer un montón de cálculos. Bueno, aquí tenéis un par de... para Windows realmente no he encontrado nada que sea especialmente bueno. Sin embargo, tenemos una web que sí que os recomiendo si no la conocéis, de Luis Monteiro, brasileño creo recordar, donde en su web tenéis, podéis hacer prácticamente cualquier tipo de cálculo, cualquier tipo de conversión. Tenéis una cantidad de información tremenda. Entonces aquí, por ejemplo, como veis, tenemos... a ver, voy a intentar ampliar de nuevo. Vale. Como veis, tenéis aquí calculadoras de aviación. Entonces, para calcular según la altitud, diversos tipos de temperatura, velocidad real, densidad, el número de velocidad Mach, velocidades, bueno, de todo. Para calcular a la hora de calcular nuestras rutas según el tiempo, bueno, ya veis que tenéis prácticamente de todo, de peso, del centro de gravedad, para saber cuánto vamos a poder volar en tiempo y en distancia, diversos tipos de cálculos. Bueno, luego podéis calcular las atmósferas reales y demás. Luego, Ibao tiene una herramienta, una calculadora también, pero es bastante más limitada. La podéis descargar de forma gratuita aquí. Creo que la llegué a instalar un segundo porque me parece que sí la tengo instalada para que la veáis. Me parece... No la localizo. Sé que la he tenido instalada alguna vez, pero ahora mismo no la veo. No, no la localizo. Bueno, ya digo que es bastante sencilla, no va mucho más allá. Y luego tenéis... Hay una cantidad tremenda de herramientas, tanto para Android, para iPhone y iPad y también para Windows Phone. A ver, supongo que habrá más, pero aquí en estas páginas web son muy fáciles de encontrar. Bueno, pues probar todo esto y recomendarlo sería una locura. Además, por dos motivos. Porque además cada uno de nosotros volamos de una forma distinta y cada uno de nosotros le vamos a pedir a la calculadora una serie de parámetros diferentes. Entonces, bueno, yo os voy a mostrar ahora un pequeño vídeo que he grabado acerca de la que yo utilizo. Y bueno, pues con eso más o menos os podéis hacer una idea y podéis compararlas distintas. Ya digo que hay tropecientas. Algunas son gratuitas, otras son medianamente caras, como esta de 10 dólares. Otras valen menos de un euro. Es decir, bueno, pues tenéis aquí, como digo, una cantidad brutal. Y como decía, bueno, yo lo utilizo en el iPhone y el iPad, esta que se llama MyCopilot. Tenéis dos versiones. Esta que es gratuita, la LT viene delimitada y luego tenéis la versión completa de pago, que son 5 dólares. Pues serán 4,20 euros o una cosa así más o menos. Yo os voy a enseñar la versión de pago, que es la que yo tengo. Este vídeo está grabado de antes, no es en tiempo real, pero para que veáis un poco la herramienta. Lo que sí puedo hacer es ir pausándolo. Como veis, a la hora de tener, tenemos varias secciones. Unas secciones para las salidas, otras en vuelo y otras para llegadas. Como veis, para las salidas tenemos de nuevo cálculos de velocidad, cálculos de hora, para saber cuánto combustible vamos a gastar, el ascenso, el grado de ascenso, el tiempo de cada una de las rutas, distintos tipos de cálculos de combustible. De nuevo, también para el peso y centro de gravedad y equilibrio y cómo poner las cargas. Luego, para cálculos de despegue, la densidad en función de la altitud, temperatura y demás. Esta, que yo prácticamente la utilizo en todos los vuelos, que es para calcular el, ya lo diré, el crosswind, pues el viento lateral. Como veis, por ejemplo, seleccionamos aquí arriba el número de la pista. Además, he probado otras que a la hora de mover estos deslizadores con los dedos eran muy difíciles. Sin embargo, en esta encuentro que incluso en el iPhone, que tiene una pantalla pequeña, se puede mover con bastante precisión. Bueno, pues indicamos el número de la pista, la dirección del viento, la intensidad y automáticamente nos va a decir cuál es el viento lateral y el viento en cara o viento en cola. Con lo cual, como veis, rápidamente se puede saber, esto no va a hacer falta, ahora lo comentaré, para saber cuál es la pista que vamos a tener que utilizar a la hora del despegue y a la hora del aterrizaje. Como vemos, pasamos al siguiente punto y en ruta, pues nos interesa aquí la altitud real, la presión, la velocidad real, la velocidad con respecto al suelo, el viento que nos va a poder afectar nuestro vuelo. Y bueno, pues como veis, patrones de espera, hay algunos que están repetidos y se usan en más de una fase del vuelo. Y luego, evidentemente, tenemos el approach, la aproximación, para calcular. Hay una función que me encanta, que no he encontrado en otras herramientas, que es para calcular la distancia y el ratio de descenso. En otras está, pero en esta he encontrado más variedad. Encuentro más fácil, en función del avión que llevo, hacer estos tipos de cálculos. Como veis, luego hay una sección de favoritos, que estos son los que yo utilizo con mayor frecuencia. Y bueno, luego hay una opción de configuración, que no sé si las toolbox, donde tenemos herramientas de conversión. Como veis, podemos cambiar cualquier tipo de unidad rápidamente. Elegimos kilómetros, pies, millas, lo que queráis, y se hace rápidamente la conversión. Insisto nuevamente en que la mayoría de estas herramientas funcionan aproximadamente igual, pero de las pocas que yo he probado, la que más me convenció, sin ningún tipo de duda, es esta. El problema es que solamente está disponible para iPhone y iPad, es decir, para el sistema iOS. Con lo cual, en Android, esta no está disponible. Y bueno, pues nada, como decía, pues esto lo tendréis que ir vosotros echándole un vistazo y probando, evidentemente, las gratuitas. Luego, las que son de pago casi siempre tienen una versión limitada, gratuita, que os puede hacer una idea de cómo va. Y de nuevo, tenéis aquí los distintos tipos de enlaces. Bueno, pues si no hay ningún tipo de pregunta, pues voy a ir pasando al siguiente apartado.